Música Queridos amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidos a su programa Así es Nicaragua. El día de hoy vamos a realizar la segunda parte de Artes Plásticas Nicaragüenses. Hace aproximadamente un mes presentamos la primera parte con un reportaje histórico. Ahora vamos a presentar otro reportaje con pintores, pintoras. Pero antes voy a comentarles que tengo imágenes en mi archivo personal, imágenes que son históricas. Estas imágenes las realizó el equipo de filmación de José Gómez Sicre cuando vino a Nicaragua en 1955 y pudo grabar la Vanagua de aquel entonces y también la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde se destacaba Peñalba. Ahí sale Rodrigo Peñalba. Sale también a la par Armando Morales, el gran pintor, que ya se venía. Y grabó al propio Armando Morales en su estudio en Managua. Armando Morales que después se convirtiría en el gran pintor de Nicaragua y del mundo. Armando Morales, pintor granadino y universal. También hay imágenes históricas de Omar de León en la calle. Ahí con sus pinturas en la calle del viejo Managua. Fernando Sarabia, el escultor joven se ve. Hay imágenes de la Galería Tawes, histórica Galería Tawes, donde sale Orlando Sobal Barro, Leonel Banegas, César Izquierdo, Genaro Lugo, muy jovencito Genaro, Arnoldo Guillén, Silvio Miranda, Leonzo Sáenz, delgadito, peloncito, delgé, bien, bien, bien peinadito. También está Dino Aranda, que en la cámara de Gómez Cicre lo fue a grabar a Washington. Lo mismo que Alejandro Rostegui. Esa vez, en esa visita, también encontraron a una viejecita maravillosa, pintora primitivista. Ella era Asila Guillén. Estas imágenes históricas las tenemos aquí y las hemos presentado para ustedes, queridos amigos y amigas. Es parte del legado que nos han dejado estos grandes de la pintura nicaragüense. Nos han dejado y están con nosotros ahora sus hijos dilectos. Vamos a presentar a Jorge Eduardo Arellano comentando en 1994 una exposición de Artes Plásticas. de Artes Plásticas. ¡Gracias! ¡Gracias! Se trata de una exposición retrospectiva titulada Pintura Nicaragüense Contemporánea en la cual se exponen 134 obras. Hace tres años con motivo del ciclo de Arellano 1991 hubo una exposición similar pero que se remontaba a finales del siglo XVIII y culminaba en Peñalba. Es decir, establecía claramente una tradición artística intrahistórica en la cual se rescataron autores y piezas representativas. Esta, con motivo de la inauguración del Centro Cultural Managua es más amplia en cantidad y en tiempo porque continúa el punto hasta donde llegó la anterior. Es decir, a los herederos del fundador de la pintura moderna de Nicaragua Rodrigo Peñalba. ¿Cómo tratamos de presentar en forma didáctica esta exposición? Era una tarea muy difícil porque la proliferación de artistas plásticos sobre todo en los años 80 ha sido notable. yo quiero traer la cifra de que por lo menos hay 50 pintores de calidad en Nicaragua pero los que pintan pues creo que suman varios centenares. Hay un dato muy bonito que leí hace poco acerca de la cantidad de pintores que existe en Haití y de pintores primitivos lo que se llama naif hay exactamente 1264 pintores haitianos primitivistas. Nosotros no tenemos tanto pero existe una respetable cifra de creadores de pintores de jóvenes que teníamos que incorporar para valorarlos en su verdadera dimensión y con un sentido también de estímulo. Los nombres están expuestos no solamente debajo de las obras en su respectiva ficha sino también en los paneles didácticos. En estos paneles didácticos comienzan con lo que hemos denominado precursores y maestros es decir aquellos pintores tradicionales bastante desconocidos que surgen hasta Rodrigo Peñalba mejor dicho durante la primera mitad del siglo X XX de este siglo. Se ha especificado que el punto de partida de la pintura en este siglo fueron las exposiciones que organizó la Academia de Bellas Artes en León en 1904 1905 y 1906 cada 15 de septiembre y eran unas exposiciones con premio con concurso y ahí surgió digamos la primera generación de pintores nicaragüenses de nuestra época y el principal de ellos se llamó Juan Bautista Cuadra de Juan Bautista Cuadra hay una obra extraordinaria que es un retrato del padre Mariano Lugón pero su principal aporte a la plástica nacional ha sido el dibujo impresionista y los esbozos de sus cuadros al óleo muchos de los cuales se destruyeron en el terremoto del 72 por ejemplo había un cuadro bellísimo que se llamaba El Tío Gallito que era un personaje del parrio El Aborillo de León muy interesante que había ganado un concurso un certamen un premio en Búfalo en la exposición de Búfalo y así tenemos una serie de artistas de precursores y maestros de verdad Pastor Peñalba el papá de Rodrigo Peñalba Roberto de la Selva que se realizó en México Ernesto Brown un gran paisajista cuasi fotográfico que es un antecedente de la pintura actual de Pablo de Teta pintó un cuadro una vez que figuró en los billetes de Cinco Córdoba de una vivandera Benjamín Escorcia también otro paisajista y una serie de pintores tradicionales un poco rezagados artísticamente pero que pertenecen a nuestra tradición y en esta exposición se valoran en una forma definitiva curiosamente estos artistas pues tenían muchas limitaciones y todavía aparecen datos informaciones interesantes acerca de lo que ellos producían de lo que ellos pintaban y hay un cuadro regional de Benjamín Escorcia que fue inaugurado o pintado en un hotel de España en León y dio lugar a un concurso de un anagrama anagrama es la palabra que se construye con las mismas letras de un nombre entonces el cuadro el anagrama de este cuadro se llamaba ya lo pone ya lo pone entonces se hizo un concurso a ver quién averiguaba el verdadero nombre del cuadro regional inaugurado en el Hotel España en León en 1917 desgraciadamente no sabíamos las pistas del desarrollo de este concurso pero traveseando con el nombre con mi hijo logramos establecer el título del cuadro entonces el título del cuadro es ponelo ya ya lo pone utilizando las mismas palabras y así a través de los diferentes trabajos que hemos emprendido acerca de la plástica nicaragüense pues está más o menos expuesta los aportes de cada de cada pintor por ejemplo hay un Pedro Ortiz extraordinario autor de una de una pelea de gallos está nada menos que Alejandro Alonso Rochi un pintor europeísta autor de Bodegones y Flores que se vivió siempre en España y que fue muy criticado pues por eso de europeísta pero eso no es un defecto porque precisamente continuó la lección de Darío que es la apropiación de la cultura occidental como globalidad entonces en ese sentido este pintor Alonso Rochi pues quiso apropiarse del aporte digamos tradicional europeísta europeo occidental pintando flores y bodegones que es muy difícil ser perfecto perfeccionar o ampliar una tradición tan tan elaborada y tan suficientemente tratada y enaltecida por los grandes artistas ¿verdad? a partir de Peñalba que está bien representado con sus retratos pero que Peñalba fue polifacético tiene murales por ejemplo que ahí no pueden estar porque no caben hay una sagrada cena extraordinaria que está en la iglesia del Carmen yo quisiera que algún día se difundiera se tomara un video está su famoso mural de la iglesia de Santo Domingo que es un Cristo triunfante con elementos nicaragüenses esta su pintura de acento vernacular ¿verdad? de tema futbórico etcétera etcétera entonces además de la sala de los precursores y maestros en las cuales desde luego además de Peñalba incluimos al inevitable Armando Morales que ha llegado a la mayor culminación de su carrera es una pintura extraordinaria plena de riqueza cromática donde ha fundido las esencias americanas con la vanguardia europea ha realizado excelentes incursiones en las mujeres en el desnudo femenino ha trascendido una pintura metafísica se ha introducido en los elementos históricos precisamente su exposición recientemente inaugurada en México y aquí reproducida de litografías titulada La saga de Sandino es un ejemplo fabuloso de esta dimensión Armando Morales que prácticamente para mí es el pintor más grande que existe ahora en América Latina y es un orgullo para nosotros también pinta sus grandes bodegones sus selvas americanas y una serie de pinturas religiosas sacras de taurinas o sea escenas de toro paisajes venecianos etcétera etcétera es un hombre pues con una capacidad creadora y con una paciencia esplendorosa como pintor que no podía faltar aunque solo representaba por una pieza porque es lo que el Banco Central de Nicaragua es lo que tenía disponible o sea una de las instituciones que colaboraron para hacer posible esta exposición de unos 95 94 años de pintura nicaragüense contemporánea y después vienen entre los herederos de Peñalos los representantes del grupo Praxis que fueron sus discípulos aunque tomaron después una posición rebelde y contestataria que tendieron a una pintura matérica a una pintura de contenido social y simultáneamente los la primera generación de pintores de hijos de Peñalba surgidos en los 50 Omar de León Pérez Carrillo Caracas etcétera etcétera en los 70 que creo yo que fue digamos la que realmente estableció un mercado artístico después del terremoto parece que hubo pues una un auge una afluencia de la adquisición y el gusto por el arte y hubo una especie de boom pictórico y hubo más de 12 galerías en cierto momento y surgieron pintoras se relanzaron se relanzaron primitivistas de Solentiname también se consolidaron los pintores surgidos en los años 60 como Alberto Icaza como Carlos Montenegro etcétera etcétera y no quiero dar nombres porque se me van a olvidar mucho y sería injusto con ellos pero de todas formas la obra de ellos ahí está muchas gracias gracias